Estamos en el noreste de la provincia de Buenos Aires de la República Argentina sobre la Ruta 8 en el partido de San Antonio de Ereco. Esto es Viajan Go y hoy le presentamos... Dugan. Sean ustedes muy bienvenidos a Dugan. Este es un pueblo precioso. Van a encontrar muchos elementos agrícolas a lo largo del recorrido. Se encuentra muy cerca de los aras y los studs del país. Su fiesta patronal es San Juan Bautista y cuenta con 573 habitantes desde el 2010 y en el 2001 también. A la derecha ven algunas maquinarias agrícolas. Ahí lo ven. Un día excepcional. Bueno, entramos ya al pueblo y un amiguito nos está recibiendo como en todos los pueblos. Él mientras come, nos mira y de alguna forma nos hace compañía. Estupendo. Nuestros amiguitos en todos los pueblos. Súper amigables. Vamos a recorrer el pueblo. Acá a nuestra derecha vemos un edificio que podemos suponer muy añoso, pero en unas condiciones excepcionales, a pesar de estar abandonado o desocupado. Por lo menos se ve que la puerta de entrada se la ve clausurada. Las rejas tienen los vestidos cerrados, así que ahí tenemos un desplazamiento policial. Acá, otro edificio que está como desmantelado. Ahí lo ven, ya no tiene techo. De todas maneras las paredes siguen firmes. Siguen firmes. Acá vemos otro edificio similar al anterior, que conserva la fachada. Está desmantelado, pero se mantiene firme. Se ven las paredes firmes. Bueno, acá podemos ver la capilla San Juan Bautista. Bastante impresionante. Tiene una acústica tan importante que eventualmente se convierte en escenario de conciertos de música clásica. Ahí se la ve. Es enorme. Yo, a mí me hablan de capillas, pensé que eran mucho más chiquitas las capillas. Pero realmente es imponente. Ahora vamos a tomar unas imágenes de los laterales. Es enorme. El predio está todo super cuidado, prolijo. Está genial. Enfrente se ve otro edificio como los que acabamos de ver. Todos con la misma estructura, todos con la misma estructura, el mismo tipo de ladrillo. Y se los ve que están intactos. Acá parece que ya existía el cemento. Muy bueno. Y la prolijidad con lo que están construidos. Fíjense el lateral de lo que es la capilla. Es hermosa. Ahí vamos a ver un poquito este edificio. No sé qué cantidad de años tendrá, pero tiene bastante antigüedad este edificio. Trabajos sin molduras, con los mismos ladrillos estos. Muy bueno. Y gigantesco. Creo que ocupa toda la manzana. Debió haber sido una fábrica, supongo. No creo que haya sido un almacén de ramos general tan grande. Es muy lindo. Bueno, vamos a tomar un poco ahora la capilla nuevamente. Se ven algunos autos pasando. Es un día de semana, pero se ven. Miren qué belleza la capilla. Tiene como cuatro torres chiquitas. No pudimos entrar porque no encontramos a la gente encargada de abrirnos la puerta. Pero la hemos visto en algunas otras imágenes. Es muy linda. Con los vitró. Dicen que la acústica, como ya les decía, es magnífica. Realmente muy linda. Y el día presta para hacer el entorno. Bueno, acá llegamos. La vemos de lejos. Estamos en la plaza de Carlos Dugan. Ahora van a ver juegos para niños. Es una plazoleta, ¿no? No es una... Hay otra más. Pero esta tiene juegos y bastante modernos. Y encontramos también un monolito. En homenaje a un ex combatiente caído en Malvinas. José Luis Galarza. Era infante de marina. Es un monolito espectacular. Realmente muy bien logrado. Está súper, todo ordenadito. Realmente... Es un homenaje a un hijo de acá de Dugan. La bandera. Muy bien. Y es muy respetado. Allá a la derecha vemos hilos. Un tanque de agua acá. En altura seguramente tendrá que ver... Con este... En la plaza. Porque acá... Hay algunos edificios. Y allá vieron los hilos. Le decíamos de entrada que van a ver... Muchos elementos agrícolas. Como verán, muchos edificios muy parecidos. Vamos a intentar entrar... O acercarnos a la estación. Sabemos que está... Ocupada por una escuela agraria. La única escuela agraria del partido. Nos dicen. Vamos a dar una vuelta por el pueblo y... Intentar tomar imágenes allá. Queremos agradecerle... La muy buena onda... En los mensajes que nos mandan... Y pedirles que... Ya que les gusta... Si quieren suscribir... Que como decimos todos... Es gratis. No les cuesta nada... Y nos hacen un gran favor. Si nos dejan like... Si nos dejan mensajes... Si nos comparten... Todo eso... Le viene bárbaro al canal. Así que... Muy agradecidos. Bueno, acá tenemos la escuela... Número 9. Juan Bautista Alberti. Ahí la ven. Acá llegamos a la... Ex estación de Dugan. Pero la encontramos cerrada. Es el fondo. No vamos a poder filmar... Creo los nomencladores. Porque hoy es una... Escuela agraria. Y está totalmente cerrada. Vamos a ver... Si encontráramos a alguien. Aunque sea acá del fondo... Vamos a filmar los tanques. Acá se ve... El cartelito. Escuela agropecuaria... Número 1. Dicen que es la única. Allá... Se pueden ver... Los tanques que... Utilizaban las máquinas... A vapor. Y ahí vemos... Los nomencladores... Pero del lado de atrás. Con el fondo del granero de acopio... O el... El depósito, ¿no? Vamos a ver... Si encontramos por otro lugar... La forma de entrar. Nos gustaría filmar... Esos nomencladores... Ese tanque más de cerca. El lugar es solitario... Acá donde está la estación... En pleno campo. Y una capilla... Importante. Importante. Por fin acá las tenemos. Una gente muy amable... Nos... Invitó a... A pasar... Para tomar imágenes... De la vieja estación. Y... Lo logramos. Vamos a ver los nomencladores... El tanque... Acá está el nomenclador... Lo hemos podido capturar... Los tanques que... Siempre... Filmamos... Que son los que proveían de agua... Las locomotoras... A vapor. En aquellas épocas. Acá enfrente... Los galpones de acopio... Viejas señales... Y algunos elementos... Agradidos. Agradecidos. 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 Bueno... Muy agradecidos. La gente es muy voluntariosa. Nos... Permitió pasar. Realmente... Nos hizo un gran favor. Así se pueden conocer... La estación... Luggen. El mástil. La verdad que... Esta estación... Nos gustó tanto... Que no nos queremos ir... Es un privilegio... No... Ya que no la hemos visto... En otros videos... Porque está dentro de una... De un predio... Esto... Amablemente nos han... Todo pasar... Pero no... No es común... Ver estas imágenes... Eh... Realmente... Muy muy linda... Y una vez más... Estamos agradecidos... A la gente que nos dejó pasar... En las fiestas patronales... Este predio... Es utilizado... Para hacer destrezas... Y demás... La estación... Dejó de correr trenes... En el año 92... Actualmente... No... Posee tráfico de trenes... De ningún tipo... Ni de carga... Aunque... Los amigos del ramal... Victoria Pergamino... Realizan tareas... De mantenimiento... En la traca... ¿No? Pero... Creemos que... No muy lejano... Va... Va a volver el tren... Porque va a llegar a tarde... Tenemos que... Bueno... Nos vamos despidiendo... Hasta la próxima semana... Agradeciéndole... Que se hayan quedado hasta acá... Y como ya les dije... Suscríbanse... Y toquen la campanita... Muchísimas gracias... Hasta pronto... Hasta pronto... Así... Hasta pronto...